Con el objetivo de dar respuesta a la escalada de las patologías hepáticas crónicas, la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha presentado su propuesta de Plan Nacional de Salud Hepática, RETO 2032, en un encuentro organizado por Europa Press y que ha contado con la participación de numerosos expertos. En un contexto en el que la transversalidad, o sea, la afectación de la sociedad en su conjunto por la enfermedad hepática, nos permite una actuación con muchísima posibilidad de éxito tanto en la prevención, en el diagnóstico precoz, como en el tratamiento. Uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de padecer una enfermedad del hígado y las patologías relacionadas con este órgano representan ya la tercera causa de muerte prematura en España. Que el día de mañana no va a haber hígado para todos y esto no se compra, con lo cual hace falta sensibilización y prevención para no tener que llegar. Si llegas al trasplante, pues que tengas esa opción, pero hay que intentar prevenir antes de llegar a ese momento. Los expertos han mostrado su preocupación por la creciente prevalencia tanto de la enfermedad conocida como hígado graso como de la relacionada con el consumo de alcohol. Todo el mundo sabe que el alcohol provoca cirrosis, pero cuando tú le dices a un enfermo que un estilo de vida poco saludable, una dieta desequilibrada, el sedentarismo, le puede provocar una enfermedad hepática seria, no lo conoce. La gran dificultad es que las patologías del hígado son en su mayoría silentes. Un mensaje fundamental de este plan es que tenemos que intentar buscar herramientas, probablemente ahora con la automatización de procesos, utilizando inteligencia artificial, concienciando más al paciente, implicando más al paciente en su propio cribado, de que haciéndose una ecografía cada seis meses se puede detectar precozmente en una fase en la que va a tener mucho mejor solución. El cambio en la dieta y la actividad física permitiría revertir la enfermedad en más del 80% de los casos. Las enfermedades hepáticas en su inmensa mayoría son prevenibles, haciendo un hincapié muy importante en la concienciación de la sociedad, porque al menos las dos enfermedades mayoritarias, la estiatosis hepática metabólica y el alcohol, dependen en gran medida de la modificación del estilo de vida. En este contexto, los hepatólogos esperan que este plan pueda servir de base para consensuar una estrategia nacional con Visión 2032.